En esta oportunidad nos ubicamos en Arlington, Texas, donde el dominicano David Ortiz conectó cuadrangular de dos carreras en la misma primera entrada. ¡Ey! Pero no pudo impedir la derrota de los Medias Rojas de Boston. Por la mínima, 4 vueltas por 3 frente a los Rangers. Big Papi, quien ahora tiene 4 cuadrangulares en la presente estación, se fue de 3-1 con 2 remolques y una anotada y ahora presenta promedio de 440. En el mismo partido, Nelson Cruz igualó las acciones con un honrón de 2 vueltas en la parte baja del sexto capítulo. El guardabosques criollo se fue de 3-1 con una anotación y dos remolques y llegó a 7 honrones en la presente estación. El partido de pelota se decidió en la parte baja del noveno capítulo con un sencillo remolcador de Adrián Beltré que trajo al plato la carrera del triunfo para los tejanos. El antesalista dominicano batió de 5-2 con una impulsada y otra anotada. Manejando por la autopista interestatal llegamos a Cleveland, Ohio, donde Carlos Santana conectó su sexto cuadrangular de la temporada. Y una vez más lo digo, pero no pudo impedir la derrota de los indios. 4 vueltas por 2 frente a los mellizos de Minnesota. Santana se fue de 3-2 en el encuentro con un remolque y una anotación y ahora tiene promedio de 379. Atravesando la frontera nos colocamos en el Roger Sentry de Toronto, Canadá, donde Melky Cabrera disparó su primer honrón de la temporada. En la victoria de los azulejos, 10 vueltas por 2 frente a los marineros de Seattle. Cabrera se fue de 4-3 con dos remolques y una anotación. En el mismo encuentro donde José Bautista batió de 2-1 con una impulsada y otra anotada. Edwin Encarnación terminó en blanco en 4 visitas al plato con un remolque. Ya están en circulación sus periódicos Siglo XXI, Lawrence Valley y Springfield Valley. Búsquelos en su establecimiento preferido.